Baby, Chris said I, Chris said I Austin, baby, Ozuna, baby No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Como ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, no, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone El pasado fue Si me acuerdo cuando lo hacíamos Cuando en las camas nos matábamos Por más que me negues a mí No puedes escaparte Si era tu luz, tu mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podríamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida, por mi vida